A ver esta, a ver. Vamos a ver. De la mejor a la peor película de Disney de los noventas. No actual, porque literalmente actual son pocas las que se salvan, ¿eh? Actual son pocas las que se salvan. Al cien aniversario de Disney, es momento de recordar los viejos y buenos tiempos. Cuando Disney Animation tenía grandes éxitos y conquistaba el mundo. ¿Cómo era esta canción? Cuando Disney Animation tenía grandes... ¿Cómo era esta canción? Yo viviré yendo hacia la meta. No me rendiré, llegaré a mi meta. Así es, gracias. ...des éxitos y conquistaba el mundo. Por tanto, espero repasar varias épocas, pero hoy toca en los noventa. Entre Aladdín, Hércules y la Bella y la Bestia, repasamos la lista de la peor a la mejor película animada de Disney de los años noventa. Ok, antes de empezar con el top, tenemos una película que está descalificada. Ok, antes... Seamos sinceros, este güey solo la quería poner. Seamos sinceros, en esta película todas la querían poner. ¿Cuál era el hermano de Aladdín? Aladdín tenía hermano. No me acuerdo que tuviera hermano Aladdín, ¿eh? El padre sé que tenía, la madre también hermano, no me acuerdo. Y mucho menos, o sea, en las películas no salió, pero... Si es de la serie animada y de la serie animada ya casi es que no me acuerdo mucho, ¿eh? De la serie animada que le sacaron a Aladdín casi no me acuerdo mucho. Sé que Aladdín tuvo una collage con Hércules, pero no me acuerdo, ¿eh? Antes de empezar con el top, tenemos una película que está descalificada. Este es Jim y el durazno gigante. Cinta de... No me acuerdo de esa... O sea, la conozco de mi nombre, pero no me acuerdo de esa película. Vigida por Henry Selick. No me acuerdo. El mismo de Nightmare Before Christmas y Coraline. La neta, esta película viajadísima de un chico que se transporta en un durazno volador con bichos y monstruos... Ay, el creador que se espumó para esta película. Es una gran película, pero esta está hecha con stop motion. Y aunque fue producida por Walt Disney, no era parte del departamento tradicional de animación. Así que no la vamos a considerar en una lista. Regulada, ¿eh? Por cierto que también vamos a dejar fuera secuelas que hayan salido de grandes clásicos. Esas igual las ponemos en otra lista. Luego, al final de este top, tenemos empatadas a Doug, la película, y Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Estas dos cintas sí son de animación, pero realmente tienes que ser muy bueno para decir... Me acuerdo de la de Bianca y... A huevo, este pedo es mi pap. Además de que en toda mi vida jamás he escuchado a alguien que diga que estas son sus favoritas en la vida. Y no dudo que para alguien estas dos sean su infancia. Pero lo siento, van a tener que ir hasta el fondo del top. Me parece bien. Pocahontas. Pocahontas puede estar casi asombrado. En Cangurolandia eran los días en los que el Faso se cobraba centavo. Que el Faso... No lo sé. Pocahontas. ¿Qué te puedo decir Pocahontas? ¿Qué te puedo decir Pocahontas? ¿Qué te puedo decir Pocahontas? Mira, ¿quieres que te resuma Pocahontas así como una novela mexicana? La morra traicionó a su familia haciendo que los esclavizaren y todo eso simplemente porque se quería coger a un güey blanco, rubio, ojos azules. Literalmente traicionó toda la costumbre, el secretismo, el lugar de su tierra y todo eso simplemente por un güey blanco, rubio, ojos azules. La mentira de que eso sea mentira de que eso sea mentira, ¿dónde está? No es mentira, es verdad. La huevón traicionó a su tribu, los vendió, los vendió todo porque quería follarse, quería cogerse, quería que le vieran como cajón que no cierra. Solo porque había un güey blanco, rubio, ojos azules, que le gustó. Solo por eso. Solo por eso. Y lo peor de todo es que ya mejor el güey de cabello gris, bueno, cabello café, que ya mejor ese güey. O sea, en esa época la marihuana valía como 50 centavos, ¿por qué así si las alcanzaba? Para la imaginación, bueno. La mayoría de estas películas están arriba del promedio general del estándar de cualquier... Ya sabes por qué los 70 se andaban con un chingo de viaje. ...era de animación, incluso para Disney. Realmente los 90 después del renacimiento de la compañía tras estrenar La Sirenita, fue una era dorada e increíble para el estudio, donde encontraron la mezcla perfecta entre grandes conceptos, excelentes diseños de animación, música icónica y claro... De cero a héroe, papá, de cero a héroe... Comedia. Pocahontas es el clásico de Disney, pero con una vuelta de tuerca. Hasta este punto Disney solo tenía princesas estereotípicas, pero con Pocahontas intentaron abordar un momento histórico bastante polémico para Estados Unidos, el cual fue la colonización europea de los pueblos indígenas. A diferencia de México y otras partes de Latinoamérica, los europeos que llegaron a Estados Unidos se turbofunaron y casi exterminaron a todos aquellos que no eran como ellos. Y la anima... Casi. Yo diría que literalmente lo hicieron. La única celebración, literalmente, la única celebración es de Estados Unidos, de sus ancestros, literalmente es el Día de Gracia y celebran solo la cena, eh. La cena de los colonizadores con los ancestros, porque fuera de eso, otra cosa que celebran de esto es la guerra que tuvieron como en Assassin's Creed, pero en sí esa guerra no se trataba de estadounidenses versus ingleses, no, no. Era ingleses contra ingleses, ingleses que vivían en América con ingleses que eran de Inglaterra. Literalmente, o sea, se cargaron literalmente en el juego de Assassin's Creed se ve cómo se cargaron a todos estos huevones, eh. Lo del Dorado era bisexuales poliamorosos. La animación no solo se atreve a ir ahí, sino que también recupera un personaje histórico que fue real igualmente, conocida como Pocahontas. Pero quizá no quieran investigar tan profundamente sobre la vida de esta mujer nativoamericana, ya que los colonialistas la usaron como un ejemplo de cómo es que se podía civilizar a los indígenas. Y es que Pocahontas se casó, o más bien la forzaron a casarse a los 17 o 18 años con un inglés tras ser apresada. Ella sería llevada a Inglaterra, y fue popular por el cambio que había cruzado hasta que murió sospechosamente alrededor de los 20 años. Obviamente esta historia tuvo espantosa de colonialismo aberrante, no es tan Disney, pero creo que honorablemente los creadores de la animación le otorgaron varios valores y decisiones que le harían quedar mejor para... Villan Saga es el Dorado, pero sé la historia posterior. En la película Pocahontas está conflictuada, ya que siente gran interés por John Smith, un hombre inglés que llega junto con un... Blanco, guapo, rubio, ojos azules... ...dani-dion-bajo-ventus. Sé cómo que sí existe Pocahontas en la vida real. Ah, sí, no, sí, sí existe. En busca de colonizar el pueblo de Pocahontas. Probablemente inspirada en la cinta de danza con lobos de Kevin Costner, nuestro protagonista John Smith ve que a diferencia de lo que se cree, los nativos americanos son un pueblo rico en cultura y en enseñanzas, y se lea con ellos y con Pocahontas... Son tan rincos en cultura que literalmente los exterminaron hasta tal punto que no quedan ni rastros de esa cultura, ¿eh? O sea, de las tradiciones de esa cultura. Fíjate vos. Fíjate vos. Ay, sí, gran cultura. Tanto así que literalmente no quedan rastros de las tradiciones de esa cultura. Qué bonito, ¿no? ...quien espera de que los ingleses dejen de destruir su tierra. Sin embargo, quien realmente lleva toda la batuta en la historia es Pocahontas, quien es la que finalmente tiene la decisión de rechazar a John Smith, a pesar de estar enamorada, reivindicando un poco la historia original de la verdadera Pocahontas, quien quedó envuelta en la manipulación. Disney le regala a esta versión la libertad de decisión y de ser una de las primeras protagonistas mujeres que no callan de culo por un hombre. ¿En serio? Te lo voy a poner así. ¿A causa de quién fue que literalmente los ingleses terminaron entrando en la tribu o conquistando o dominando y batiendo a la tribu de Pocahontas? ¿A causa de quién? De la Pocahontas misma, ¿eh? De la esclavitud, pa. Por la misma Pocahontas, hermano. No tratemos de blanquear esto, o sea... Por lo menos esta huevona se dio a resistir, ¿eh? O sea, no blanqueemos esto, por lo menos esta huevona no fue como haría que... Ay, sí, abreme la pierna y meteme tu... Méteme tu pescado en mi concha. O sea, por lo menos Pocahontas medio decía, no, respétame, por lo menos. Pero vendió a su tribu por un huevón, ¿eh? Con el memorable tema de Colors of the Wind y una animación hermosa con tonos pasteles, la cinta es algo que hoy llamarían woke, pero que en su momento afortunadamente fue considerada como revolucionaria. Aunque con toda esta explicación quizá te preguntes, ¿por qué está hasta abajo de esta lista? Y es que creo que con el tiempo no ha logrado seguirse posicionando como la más divertida o la más conmovedora. Es una buena película que ha logrado seguirse posicionando como la más divertida o la más conmovedora. ¡Ahora! 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 Creo que era esto. Aquí estoy, por fin. Tengo que hacerlo. ¡Esto es muy divertido! ¿Qué voy a hacer? Esto la destrozará. ¡Esto es muy divertido! Casi igual en esencia, ¿eh? O sea, no es una buena película que los niños noventeros recuerdan, pero que no todos consideran Big Disney. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, ¿no querrás decir un amor forzado a causa del síndrome de Estocolmo? De enamorarse de tu captor, del huevón que te secuestró. ¿No querrás decir eso? Esta cinta fue un exitazo en su momento, reuniendo más de 400 millones de dólares de ese entonces, lo cual es una fortuna. Y hoy en día muchas películas matarían por esa taquilla. Creo que el éxito de La Bella y la Bestia radica en ser un cuento clásico de princesas de Disney, con un giro en El Príncipe que le hacía interesante. Bella es una brillante chica en un pueblo la cual la ridiculiza ante cualquier aspiración de superación. Que un día tras... A ver, actualmente, en la sociedad que vivimos, sí, esto está mal. Pero en la sociedad que ellos estaban, o de la mujer, no se les permitía estudiar, o... No se les permitía estudiar, o ir a la escuela, o aprender, o todo eso. Porque literalmente tenían que estar concentradas en saber cocinar, lavar, planchar los caseres del hogar, pues teniendo en cuenta la época que se encuentra, y teniendo en cuenta que Gastón era el protector que mantenía seguro a la... A los pueblos de La Bestia, a los lobos y todo esto. Pues hermano, es... O sea, por nuestra época está mal, pero en la época que está esto ambientado está bien, eh. ...de superación, que un día tras perder a su padre, todas las pistas la llevan hasta un castillo donde habita un monstruo, un príncipe convertido en bestia, que se ha recluido con sus objetos mágicos... Creo que si Pocahontas no se hubiera enamorado del rubio de ojos azules, de todas formas no hubiera parado la conquista. No, no hubiera parado, pero las cosas hubieran sido distintas. ...arlanchines, pero que estaba esperando... O sea, por a menos tal vez a los nativos indígenas le hubiera dado más tiempo de prepararse bien, por así decirlo. Creo, quiero pensar. ...momento para volver a encontrar la felicidad, y lo más importante, el valor de la bondad al dar todo por este nuevo amor. Bella por su lado encontrará que el amor trasciende más allá de lo físico. Che, pero ¿y este blanqueamiento sobre las películas literalmente? ¿Y este blanqueamiento? ¿Y este blanqueamiento? Che, papá. Mi Michael Jackson tuvo este blanqueamiento, ¿eh? Mi Michael Jackson se blanqueó así, ¿eh? Hermano, literalmente su bestia secuestró a Bella, la tuvo cautivo, cautiva la trataba de la mega verga, hasta el punto que literalmente Bella terminó desarrollando amor hacia su captor, o sea, a su secuestrador, que se le conoce como síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico paradójico en el que se desarrolla un vínculo afectivo entre rehenes y captores. Las cuestiones relacionadas con el síndrome, sus características particulares y su impacto han sido debatidas y cuestionadas. Pero fíjate vos aquí lo que dice, en el que se desarrolla un vínculo afectivo entre rehenes y captores. Se dantes era blanquimiento, ahora es pegar la cara de todos al asador hasta parecer carbón. Sí, sí. Creo que de la lista esta es la película más Disney, desde la animación clásica, que aún ha empezado con un poco de animación por computadora, sigue siendo la tradicional por la que el estudio se hizo famoso. Además tiene los objetos parlanchines, que son de las mascotas cómicas. A ver, la película está buena, no te voy a mentir, la película está buena, pero ya si lo ves de una forma analítica, esta mierda de relación es una relación tóxica, eh. Esta mierda de relación es una relación tóxica, eh. Son las famosas de Disney, y además tiene números musicales que siguen siendo icónicos hasta hoy. Pero creo que la pongo hasta abajo porque creo que de todas en la lista, es la que menos se arriesga a salir del cuento de la princesa que se enamora. Claro que tiene sus cambios y retos, como la idea de que esta vez el príncipe no es hermoso. Pero igual no vale porque al final de todo, la bestia se termina transformando en un papucho. Lo cual nos deja con la elección de que si te chingas un rato a la bestia, con suerte... ...vando en un papucho. Lo cual nos deja con la elección de que si te chingas un rato a la bestia, con suerte un día se convierte en príncipe. Para menos dijo posiblemente, no lo confirma, dijo posiblemente, tal vez... Abuela, no te lo tomes así, entiéndelo, echas al horno en solo unos minutos y no necesitas... Che, niaco, ya oíste, ¿eh? Yo soy una bestia, pero me puedo convertir en un príncipe. Arre, esa indirecta. Fantasía 2000. Esta ya no me acuerdo mucho, ¿eh? Aquí llega una película que es un tanto distinta. Pero es un clásico. Fantasía 2000 es un conjunto de cortos de animación experimental que son la mayor... O sea, lo de Mickey Mouse, lo del mago, es literalmente un clásico, hermano. ...que son silentes y solo tienen música. Y seguramente tú dirás, oye, ¿pero que esta güea no se estrenó en el año 2000? Pues resulta que se estrenó en diciembre de 1999, así que aún cuenta como una película noventera. Y la he puesto en este top porque considero que es una muestra de cómo Disney tenía huevos. La idea de Fantasía es originalmente un concepto de Walt Disney de los años 40, donde la idea era tener un conjunto de cortos con diferentes tipos de animación inspirados en los primeros años de Disney, donde el estudio tenía cortos sin diálogo y donde la música era el principal desencadenante de toda la... Y es por eso que muchas personas dicen que el aniversario 100 de Disney fue una absolutamente completa mierda porque literalmente tenemos esta que es de los 2000 que demuestran un avance entre la animación y después tenemos una mierda de especial ahí, toda poronga. Cartoon Network tampoco se queda atrás. Cartoon Network también fue un especial de mierda. Literalmente el especial de Cartoon Network fue un capítulo especial de Teen Time Cast Go con todos los personajes que han habido de Cartoon Network. Vesta la mierda. Acción. Años después, con la llegada del nuevo milenio y tras varios intentos de relanzar este proyecto, Disney estaba en su mejor forma, económica y creativamente, y se aventuraron a hacer una serie de ocho cortos con distintas animaciones. El resultado para mí hoy en día sigue siendo espectacular. Desde retomar El Aprendiz de Brujo de Mickey, hasta animaciones inspiradas en los años 30, o ballenas que vuelan en CGI. Esto es lo que más he visto esforzarse a Disney por ser expresivo y libre. Realmente vale la pena que vean Fantasía 2000, que aparte de ser divertida, es inspiradora. Es una puta joya, carajo. Sí, es cierto. El jorobado de Notre Dame. Ay, fíjate. El malo es literalmente un güey que cumple su papel y que a rato la hora tenía razón porque los gitanos... Se da parte antes como las películas iban para adelante sin pausa. No te dejaban retroceder para analizar cada escena. Ajá. Pero ahora que podemos hacerlo, ya podemos analizar qué pasa en cada momento. Sí, pero güey, vos imagínate esto. El malo de la película simplemente es malo porque estaba haciendo su trabajo. Exterminar a los gitanos, que en la época, históricamente en la época esta, los gitanos estafaban, robaban, secuestraban, asesinaban. Literalmente a este huevón con el capitán, este otro rubio creo que era. Casi los matan en la corte de milagros sin preguntarles nada. Lo iban a matar así ya por la cara. A ver, pobre Quasimado, pero ya me entiendes. O sea, literalmente, el malo era alguien que al final estaba haciendo su trabajo y aún peor, que tenía razón. Aún peor, tenía razón. Y si vos te das cuenta, la madre y el padre de Frodo eran negros, bueno, cartón humilde, con cabello negro. Y este huevón es, a ver, es feo, pero es blanco, pelirrojo y ojos verdes. Algo que no tenía un gitano. Por lo cual, Frodo posiblemente hubiera sido un bebé secuestrado. Literalmente. Y además, no mames, aquí en esta película todos andaban calenturientos. El capitán de guardia, Frodo, el juez Frodo y Quasimado. Todos andaban, todos se querían tirar a la esmeralda. Y la esmeralda, seguro, ya tenía la cucha tan abierta de tirarse a otra chingo de personas. Vamos a ser honestos. Si vos crees que esmeralda era virgen, estás equivocado. Ahora, es cierto que fantasía es cool, pero no es una película completa con una trama en forma. En el siguiente puesto tenemos otra de esas joyas de Disney, donde estaban interesados en interpretar historias distintas que no fueran de la clásica princesa. Universe Brain. La canción. Sedú no lo querían matar solo porque sus papás eran primos y a este que lo odia en el público solo estaba chambeando. Sí. Oye, pero la canción está buena. La canción de Frodo cuando se pone a cantar diciendo, Beata, María, invierto, yo no soy. Está buena esa canción. En este caso, El jorobado de Notre Dame está inspirada en la novela de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, donde el protagonista era Quasimodo. Aunque sí te digo, la película es juez Frodo, pero en la novela era de la iglesia. O sea, es algo que conceba la película, la creencia religiosa de Frodo, pero literalmente en la novela, si no recuerdo, era cura o padre o algo así. Un hombre que nació desfigurado y que está enamorado de la gitana Esmeralda. Todos asediados por Frodo, el protector de Quasimodo. Ah, Frodo. El cual lo reprime en exceso. Básicamente la animación tiene la misma historia. Aunque obviamente la novela es más cruel y violenta. Ya que por ejemplo Quasimodo en las novelas es parcialmente ciego y sordo. Pero tampoco es que la película esquiva lo ojete que son los personajes. Principalmente Frodo, el cual tiene todo un musical. Ah, pero la de cantar sí es bueno. Ah, no. Dedicado a que se quiere echar Esmeralda. Y que un villano de Disney le dedique un tema de lujuria es como de, ¡ay cabrón! Entendible que en la cinta le cambique un tema de lujuria. ¿Acaso está mal que un perso...? ¿Sabes qué es lo que hace al juez Frollo? Lo hace tan, pero tan icónito. Más que otros villanos. Incluso más que Úrsula, más que Scar, más que el brujo Este Sombra, la princesa de Zapos. ¿Sabes qué es lo que hace a Frollo tan especial, tan superior a esos villanos? Que literalmente es humano. O sea, que este güey haya sentido el pecado de la lujuria, y aún así entre conflicto con su religión, porque era muy religioso, es algo muy humano. Es algo muy humano. Es algo muy humano. Y eso es lo que hace a este personaje tan grande y tan incógnito. O sea, literalmente, los villanos que le siguieron y que estuvieron antes que ellos, no le llegan a los talones. Ni Maléfica le llega a los talones, ¿eh? A la personalidad de Frollo. Por eso que lo vuelve tan grande, y te lo vuelvo a decir, su canción esta. Su canción esta es tan maravillosa, a mí me encanta, ¿eh? La lujuria es como de, ¡ay, cabrón! Entendible que en la serie... Para mí, los mejores dos personajes villanos son Frollo, Hades, y ahorita no se viven en ningún otro. Pero para mí, estos dos están, para mí, son los mejores. Quinta le cambiaron el trabajo de ser un diácono de la iglesia a ser un juez. Ya saben por qué animar a un padre lujurioso en una película de Disney ya era pasarse de la raya. Los musicales son ominosos, con tintes de coros gregorianos, y a pesar de que no todos los temas son tan memorables como otros en esta lista, creo que son canciones que viven perfectas con las imágenes de la gótica París, que además tienen a Notre Dame como otro protagonista, con imágenes muy poderosas. Y aunque tiene su dosis de comedia con las gárgolas, es bastante oscura la manera en que cuentan cómo el pueblo rechaza la fealdad de Quasimodo. ¿Algo que sigue pasando actualmente? Claro, no tan cruel. Bueno, sí, cruel. Sí, cruel, pero acá era más... Te quiero tomate y me burlo. Claro, con su mensaje de aceptación, donde debemos de ver más allá de la apariencia física. Yo te vuelvo a decir, aquí el blanqueamiento que le está dando a las películas que son turbias ya de por sí. ¿El blanqueamiento que le da? Ay, 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 sí, a mí cómo me encanta esta película. Muchos dirán, ah, no, pero es que la canción del final está buena. No, no, no. Esta canción está buena. A mí literalmente me encanta esta canción. La del viaje, espérate. Esta de aquí, ¿ve? La de la excursión, ¿eh? A mí cómo me encanta esta. A mí me encanta esta. ¿Quieres escápate? A mí me encanta esta. El cerebro ya se te apagó. Tú me dirás, no, pero es que hay mejores canciones. ¿Eh? A mí me encanta esta. Agotado estás, no soportas más. Con un amigo, ya verás. Un viaje para eso es lo mejor. A mí cómo me gusta esta. Ok, aquí nos vamos a relajar de todo el pedo de la lujuria y nos vamos a una cinta que originalmente estaba pensada directa para VHS. Así es, los VHS eran esas cosas que tenías que rebobinar para tener que volver a entregar en Videocentro o si no te cobraban multa. Y esta película no estaba pensada para salir en cines. Sin embargo, tanta gente la amó que se volvió un clásico de todos los tiempos. La historia trata sobre Goofy y su hijo Max. Eh, se llama Max porque es un perro, güey. Bueno, ambos se encaminan a un viaje de padre e hijo. Sin embargo, Max no se lleva bien con su papá. ¿Sabes lo que no muchos se dieron cuenta? Que literalmente esta cosa es un spin-off. O sea, esta película es un spin-off. Porque después tú ves, espérate. Las aventuras de Goofy. O sea, porque hay una serie de los noventas más... Ve, acá está, ve, mira, ve. Por eso te digo. Pero la película literalmente puede pasar por un spin-off, ¿eh? En Fotocasa con la guía de barrios puedes conocer opiniones... Porque hay una serie antigua de eso. Donde Goofy era más joven. Max y el gorro, este amigo, también eran jóvenes con pedo. Salía la mamá de... o la esposa de pedo. Estaba buena. Y el sabor de la temporada es umami. Estaba buena la madre de la esposa de pedo, ¿eh? Disfruta de la temporada. Como estaba buena. Mira, ve. Mira, ve. ¿Se ve? Mira. Que son el novan más. Sí. Afecto. Lealtad. Sí. Supera toda adversidad. Ya se pensó en San Guadalajua. Lo pasé fenomenal. Fenomenal. Ya llega la tropa. Y nos llega la glía. Ah, era la tropa de Goofy, ve. Ve, esta era la madre que yo te decía, mira, ve. Ya llega la tropa y nos llena de alegría. Mira, yo no sé qué, yo no sé qué manía, literalmente yo no sabía que este gordo tenía una hermana, pero al parecer sí tenía una hermana. Yo no sé qué manía tenían las series en este tiempo, pero fue a cómo le dibujaron a esta, a esta esposa de Goofy, digo, a la esposa de Pedro, cómo le dibujaron un culo. Yo no sé qué manía tenían las animaciones con esos tiempos de dibujar a la, a las mujeres una caderota, un culazo. Pero fuck, cómo estaba. Y en lo único que piensa es escaparse al concierto de Powerline, el artista pop de moda del momento. Lo interesante es que esta pudo ser una simple película para cumplir esa cuota de cintas de Disney para que los niños se distraigan, pero Goofy Movie nos da lecciones bien cabronas de crianza y de apreciación a los padres. Eso sí. Max odia pensar en la idea de que un día él se va a convertir en su padre, y su padre está desesperado por conectar con su hijo, pero no sabe cómo. Tras pasar varias desgracias, ambos aprenden a llevarse mejor, escuchándose el uno al otro, y terminan llegando al esperado concierto de Powerline para darnos una de las secuencias más memorables de los 90, que todos intentan replicar en TikTok. ¿En serio? Eso no lo sabía. Y que año tras año vas a estar viendo a un cabrón disfrazado de Powerline porque su pinche rol está bien buena, la neta. A mí me gustaba el viaje. La película es divertida, con humor físico de Goofy, pero con una historia muy entrañable. Y se los digo, en los 90 Goofy no era cool. Era como esa caricatura vieja que se pasaba de chistosa y llegaba a ser molesta. Pero con esta película, justo lo que era en que tanto Max como los niños de los 90 se enamoraran nuevamente de este personaje. Hércules. A Hércules no le veo nada malo. Literalmente. O sea, los planes de Hades están malos, creo que sí, pero... Y que Hércules literalmente solo se enamoró de Megara por lo guapa y hermosa que está. ¿Quién no? Vamos a ser honestos. ¿Quién no? Pero está buena. La canción es tan buena. Las canciones que a mí más me gustan de Hércules son la de... De cero a héroe y la de... Por mi senda iré, no me rendiré. O sea, es eso. Si esta película no te pone a bailar con su gospel sabrosón, debes de estar muerto. Y sí, ya sabemos que le bajaron de huevos al Zeus cojilón que se tiraba hasta una escoba. Pero honestamente, Hércules es una de las películas más divertidas que vas a ver de Disney. Era en los 90. Ricky Martin estaba de moda y Hércules... Y Hades fue... Es una mezcla extraña pero entretenida de la mitología griega con una animación tradicional de Disney. La historia nos cuenta la vida de Hércules, un niño que fue extraído del Olimpo y que creció como humano. Lo que yo te juro que no entendía qué manía tenía Disney con sacar películas y después sacarlo una serie. O sea, a la Sirenita le sacaron su propia serie. A Aladdin le sacaron su propia serie. A Hércules le sacaron su propia serie. Al Planeta del Tesoro, como no funcionó en taquilla, pero tenían pensado en sacar su propia serie también al Planeta del Tesoro. Qué lástima que literalmente el Planeta del Tesoro no tuvo el recibimiento que querían en la época actual. Y que ahora literalmente es considerado una de las mejores películas de animaciones de Disney de su época. Curioso. Lo de Atlantis, lo mismo. Le sacaron su propia película. Tenían pensado sacar su propia serie, pero la película fue mal recibida. Que literalmente la serie se terminó convirtiendo en la secuela de Atlantis. Básicamente la serie de Atlantis que tenían pensado era la Atlantis regresando a Atlantis o de vuelta a Atlantis. O sea, la secuela de la película. Pero que eventualmente descubrió sus poderes. Siendo un semidiós, su padre Zeus le anuncia que podrá acompañarlo en el Olimpo si descubre cómo ser un héroe de verdad. Lo divertido es ver cómo un flacucho Hércules crece para ser un Johnny Bravo guapísimo. Pero dentro de la arrogancia de sus poderes, deben encontrar el verdadero significado de ser un héroe. Todo con un montón de canciones inspiradoras bien chicas. La animación es brillosa, colorida y fantástica. Y más que otras películas, así que tiene mucha comedia. Y claro, tiene un villanazo de lujo. Hades, el dios del inframundo. El cual es el cabrón más chistoso que vas a conocer en tu vida. Y que de hecho tiene un doblaje latino buenísimo por Rubén Trujillo. Que por cierto, ¿sabían que originalmente se me atoró un camarón? Me encantó la cara de Atenea. La cara de Atenea es tan chiquita. Es como ese efecto de TikTok que te achica la cara. Ay, pero Afrodita, cómo estaba guapa. No me recuerdo cómo se llamaba esta cabra. Pero qué suerte tuvo de que Afrodita viniera y lo besara. Que por cierto, ¿sabían que originalmente le iba a dar la voz a Hércules? Gracias a Dios por Ricky Martin. Porque sin su voz toda fresa y toda tonta, jamás hubiéramos tenido este casting perfecto. Creo que Disney Animation en esta película se siente en una forma muy completa. Tiene la dosis perfecta de romance, de acción, de comedia y de musical. Uh, sabemos que desmadraron los mitos griegos. Pero eso no quita que la adaptación sea divertida. La serie, por lo que tengo entendido, sí que, por lo menos, a ver, también se desmadrean a los mitos griegos. Pero por lo menos, no tanto como en la película. Y bueno, aprovecho este momento para decirte que si te está gustando este video, no olvides suscribirte a veces... No. Aquí llegamos al punto de, si esta película no te hizo llorar, ¿qué ver te pasa? A ver, no me hizo llorar, pero sí que me llegó al alma las canciones, eh. Sí que me llegó al alma. No fue suficiente que Phil Collins se echara el soundtrack original de esta película en inglés, con temas bien dramáticos y bien bonitos. Sino que, aparte del figlio y diputana, se lo echó en italiano, alemán, francés y español. Y creo que fue una de esas veces que los astros se alinearon para que todos los temas de Phil Collins funcionaran perfecto con esta adaptación de Tarzán. Un niño que fue criado por simios después de que su familia encallara en una isla y falleciera. Tiempo después, este lugar es visitado por cazadores y exploradores. Aquí Tarzán se encuentra con un mundo nuevo, donde aparentemente pertenecería. Pero la maldad del hombre lo hará repeler la supuesta civilización para conservar la familia que lo ha adoptado. La historia recupera el tema del colonialismo como... Seamos sinceros. No fue la civil... Tarzán no fue por la civilización. Tarzán fue por Jay. Tarzán solo quiso irse por chingarse el culo de Jay. Vamos a ser honestos. Pero quizá esa pecaba de ser demasiado ceremoniosa y seria. Vamos a ser honestos. En cambio Tarzán es divertida. Mientras ves crecer a este niño entre animales con personalidades chuscas y comienza a descubrir parte de su humanidad con los recientes visitantes. Donde por ejemplo empieza a hablar o caminar erguido. Pero con todo lo chistoso en momentos puntuales la película te sienta de un vergaso. Como con la muerte de Kerchak. La animación en esta cinta tiene más que otras un juego entre CGI y animación 2D. Que nos otorga secuencias veloces y despampanadas. Sí, Tarzán es el 2D. Donde se va deslizando es 3D si te das cuenta. Donde Tarzán se columpia vertiginosamente por la jungla. Y junto con la historia hace que la película sea bastante entrañable. Y si de niño nunca quisiste pegarte en el pecho como Tarzán... Yo sí. Te faltó barrio, mano. ¿Qué es esto? Tás de lo que no puedo gritar ahorita. ¿Puede ser peligroso? ¿Qué va? Si parece un juguete duro para morder. Deberían dejar morir ya esas putas series de mierda. Mulan. Que lo peor de todo, sus canciones no son originales. Sus canciones se han cogido canciones de otras mierda. Simplemente que solo la ha hecho cover adaptado para la serie o para los personajes. Con películas como Pocahontas y sobre todo Mulan, uno se pregunta dónde... Mulan no es mala. Simplemente lo único que se puede decir, lo único que se puede sacar de Mulan es el meme de que literalmente hizo que un güey hétero por un momento dudara de su sexualidad. De que quedaron estos ovarios que tenía bien plantados Disney para ser protagonistas femeninas fuertes y cautivadoras. Mulan de entre las protagonistas femeninas es mi favorita, ya que es un personaje que realmente transmite inspiración. Por si no lo sabes, la historia trata sobre una chica que un día en medio de una guerra, para evitar que su viejo padre se enliste en el ejército, se hace pasar por hombre para luchar y evitarle el sufrimiento. Y la más de las inminentes muertes a su padre. Claro que esto crea conflicto en la época de la China Imperial, donde era mal visto que una mujer estuviera en las filas de un ejército. La historia está inspirada en un personaje que aunque muchos consideran real, lo cierto es que es un personaje ficticio y legendario chino, que data de hace cientos de años. Fue creado con la intención de hablar de cierta independencia que las mujeres estaban obteniendo en ciertas regiones de China. En cualquier caso, lo que me parece destacado de Mulan es que es un nuevo tipo de personaje femenino en Disney. Ya ni siquiera digamos princesa, para los personajes femeninos esta animación fue un parteaguas, aún sin perder la magia y diversión de Disney. Ah, pero qué buena canción, la de... ¿Cómo era que se llamaba esta? La de... Eh... Hombres fuertes de acción, vencer, seremos veloz torrente, vencer. Con temas icónicos y emblemáticos como hombres de acción, pero que en vez de ir al lado más cursi y sonso de la compañía, nos dan una aventura intrépida sobre el tema de la superación física y mental que pueda alcanzar a alguien. Por eso Mulan es peak Disney en los 90 y por siempre. Aladín Aladín Que buenas las canciones del genio, eh. Que buenas las canciones del genio. Que literalmente esto tiene... Eh... O sea... Que buena está la de... Un salto de fe. La de un amigo en mí, o un amigo fiel, como quieras decirle, ahorita no me se me abierne. La de Príncipe Ali, la de... La de un mundo ideal. Que buena. Y me encanta también la canción de al principio, pero que Aladín se pone a cantar todo triste así. Rata, pillo, eso es falso. Si vieran más de cerca, verían a un pobre triste pueta. Fá, cómo me, cómo me canto esa canción, eh. ¿Quién es quizá de las películas más icónicas de todos los tiempos para Disney? Tanto que su tema, un mundo ideal, es parte esencial de la mitología de la compañía. Eh, qué bueno. De todas las maneras en que Disney rompió el paradigma de sus historias de princesas, Aladín no es particularmente la más aventurada. Pero como, o sea, la del mundo ideal está buenísima para que se la dediques a una chica ahí, eh, ahí a tu enamorada y todo eso está buena. Pero, cómo me encanta la de, ni eres apta, ni Ali, papá, pudieron nunca imaginar la suerte que mi amor mostrará. Tener un genio sin igual, a su puño le daré gran poder. Fá, cómo me gusta más esta canción. Mira, lo de Aladín, como lo de Ariel, es simplemente, tenés riquezas, tenés palacio, tenés todo. Y lo único que, o sea, te doy todo y dejo que hagas todo lo que quieras. Lo único que te pido es, no te cases con este güey, las morras. Que me case con este güey desobedeciéndote. Vale, pa. O sea, el problema de Ariel y Yasmín es esa, la de, güey, tenés todo. Tu papá es don chingón, don poderoso. Y lo único que te pide, güey, solo cásate con este. Solo, o sea, en Ariel no te cases con este, no te jutes con este. Ariel, que lo voy y lo hago porque me sale de mi cola. Mira, Yasmín, cásate con este, necesitamos el poder, necesitamos la riqueza para mantener al pueblo, mantener al reino. Necesitamos esta unión entre el reino. Yasmín, me quiero casar con el pobre que no tiene nada y que no tiene ni educación ni nada, ni sabe leer. Literal, quiero al pobre. La historia es bastante peculiar. Y sí, como era de esperarse, Aladín está inspirado en un personaje de las mil y una noches y las noches de Arabia. Y ten, y, y, y tenía, y tenía dos genios, eh. Tenía dos genios. Tenía dos genios, eh. No uno, dos. Y sabemos que Disney le metió una mamada. Pero en cualquier caso, no deja de ser una película divertida. Sí. Donde un humilde chico que roba para vivir, se encuentra un día con una lámpara maravillosa que le concederá tres deseos. Y con ellos buscará conquistar a la princesa Yasmín. Sin embargo, Jafar, un vizir que busca obtener el poder del reino, se opondrá a toda cosa. Porque era inteligente y le parecía injusto que un gordo de mierda idiota tuviera tanto poder. Lo cual no estaba muy alejado de la realidad. El gordo idiota este no, no sé cómo es que... El reino no se ha ido tan a la mierda. O sea, estaba en la mierda, pero no se ha ido tanto a la mierda, eh. De alguna manera no sé cómo ese gordo de mierda lo lograba, eh. Busta. Si bien personajes como Yago y Jafar son destacados, el que se roba la película es el genio. Originalmente interpretado por Robin Williams, este fue esencial para desarrollar la personalidad del genio. Y que además, con mucha improvisación, nos dio una clase de... Y lo peor de todo, que en una entrevista dicen que Robert Williams improvisaba tanto las líneas que literalmente pueden hacer una película solo con el genio. De tanta improvisación que le hacía la línea del genio, tienen el material suficiente para hacerle una película a él solito. Comedia que nunca vamos a olvidar. Literal. En el doblaje latino, la voz de Rubén Trujillo también es una joya que todo el tiempo está muy a la altura de Robin Williams. Lo cambio de voces, la invitación y todo. Lámpara. Muy bien, estamos aquí para cumplir sus deseos. Gracias, gracias. Y claro, sobre todo, la música, como dije, es de lo más destacada. Y aquí hay que agradecer a Alan Menka, el cual fue de los responsables de este renacimiento. Mira lo que puede tú hacer. La bella la bestia, Pocahontas, Écoles, el jorobado de Notre Dame, y claro, esta peliculaza de Aladdín. Los temas fueron tan exitosos que hasta un musical se produjo en Broadway. Y la peliculaza de Aladdín. Los temas fueron tan exitosos que hasta un musical se produjo en... ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que me quedo con la gordita esta. Muchos... Muchos dirían, no, la negrita, no, la flaquita, la otra que está sentada ahí, no, la princesa, yo. La gordita, pa. La gordita. La gordita. Me encanta el estofado, sabe mejor cuando tienes carne de mase. Broadway. Sí te lo digo, papá. Destaca porque es sumamente divertida. Sí te lo digo. Es un desnalgue total con el genio haciendo bobadas, la alfombra con personalidad chistosona, el mono ratero. Todos son memorables en esta cinta que además tiene el bonito mensaje de que debes ser tú mismo. No pretendas ser algo más. ¡Qué bonito, carajo! ¡Qué bonito! Y de hacer un berriche llevándole la contra a tu padre para que ya tu padre, harto, termine aceptando lo que vos querías. Casarte con el güey que no tenía nada. En Albion, no importa a dónde vayas o lo que hagas, tu montura te acompañará en el viernes. Y llegando ahora hasta la cima de esta lista, ¿qué película es la mejor de Disney de los años 90? Me tendrías que dar una lista de los nombres para yo poder elegirte. Creo que no me acuerdo, no me siento a los nombres. El Rey León. A ver, está buena, pero ya te lo vuelvo a decir. Me tienes que dar una lista. Eso no quita que la interpretación que da el Rey León sea menos interesante y emotiva. Mufasa es el rey de la sabana, que tras tener a su primogénito, es emboscado por su hermano Oscar, quien busca usurpar su reino. Ah, vale, dijiste la mejora. Ok, vale. Te lo vuelvo a decir, para... Me tienes que dar una lista para yo poderte decir, por lo menos para mí, cuál es la mejor de Disney. Pero... Sí... El Rey León está muy bien, o sea... Y el inicio de la amanecer ahí con los animales diciendo... Maravilloso. Maravilloso, ¿eh? Después la conversación de Simba con el Mufasa ahí en el cielo y todo eso. También está bueno el... Hakuna Matata, sin que preocuparse, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer, sin preocuparse, es como hay que vivir, al vivir así, yo ya aprendí. Hakuna Matata, pimón y pumba. Para retomar su puesto como legítimo rey. Está muy bueno, ¿eh? Si tienes a Hans Zimmer y a Elton John como compositores del soundtrack principal... Uh, sí, está bueno. ...puedes estar seguro de que estás ante una puta joya. Con tonos africanos... Lo de la IAction fue una mierda. Las canciones son gigantescas obras. La que yo te decía, ve. Y claro, el mensaje central de la cinta es el inacabable círculo de la vida. El que Simba tenga que ver a su padre morir, violento como haya sido, es parte de la vida salvaje. Todos, seres pequeños y grandes, ocupan un puesto en la cadena de la vida. Y no debemos huir... Exacto nosotros, porque nosotros si nos extinguimos literalmente no le afecta al planeta en nada. Pero si se extingue, por ejemplo, todas las hormigas, el planeta se va a la mierda. Si se extinguen las abejas, el planeta se va a la mierda. Si se extinguen los mosquitos, el planeta se va a la mierda. O sea, fíjate vos que incluso los mosquitos son más importantes que el ser humano. ...ni de los momentos difíciles, como tampoco debemos olvidar los momentos de diversión y de felicidad. Obviamente la animación y los diseños de escenario... Ay, sí, también la canción de Scar estaba buena. Buenísima. Buenísima. Esto representa cuando la animación 2D reinaba. Esa no me gustó tanto, esa canción de ahí no me gustó tanto. La de, yo quiero ser el rey. Y además, como dije, los temas musicales son uno mejor que el anterior. Y van de lo ceremonioso a lo divertido. El círculo de la vida, Hakuna Matata, Esta noche es para amar... Igual que Aladín, las canciones fueron un hit tan grande que hasta se desarrolló un musical basado en la película. Que también es igualmente increíble. Timon y Po... ¿Me estás diciendo que un musical es mejor que el live action que hizo Disney de El Rey León? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pumba, Rafiki, Simba, Mufasa, Scar. Todos los personajes son increíbles. Y con su impacto... Ay, sí, otra serie. O sea, salió esta película y literalmente... Después, ¿cómo le hicieron una serie también a Timon y Pumba? Estaba buena. A mí me gustaba verlo eso en los sábados y domingos. Que recuerdo que un canal daban este show de Disney. Y a las 9 y media o 10 de la mañana, literalmente pasaban los capítulos de Timon y Pumba. Fua, fua, cómo estaba bueno. Y había otro canal que por la tarde pasaban Hércules. Tanto la Hércules, la animación de Disney, como la serie de... En persona, live action de Hércules. Y después de esa, pasaba la de Sheena, la princesa... Ay, hermano, cómo me gustaba... Cómo me gustaba Sheena, la princesa guerrera. Qué buena infancia, hermano, viendo serio. Disney, claro que intentó capitalizar sobre su fama en un remake, entre comillas, live action. Al igual que con Aladdín. Eh, qué mal. Y es que realmente los años 90 fueron una vuelta de 180 grados para Disney Animation. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa con Disney? Disney, creo que piensa que a nosotros nos gusta... Eh, nos gusta la película así solo porque sí. No, no, no. Nos gusta por la magia, el encanto, la animación, cómo la animan. O sea, es el encanto de la animación con la situación, las voces, el soundtrack. Es todo un conjunto. Quitas un conjunto de eso y es que la esencia de la película se pierde. Y es por eso que Dienes no entiende que los live action de sus películas animadas no funcionan. No lo entienden. No lo entienden. Sus películas podrán hacer medio mierda las historias que están adaptando. Pero las películas están tan llenas de personalidad. Sí. Y con un talento tangible en sus animadores, que es imposible no quedar asombrado con lo que lograron visualmente y narrativamente. Sí. Y claro que la música de Alan Menken marcó a toda una generación. Disney ha intentado replicar esta era y nunca ha podido igualarlo. No. Pero este no es el fin. Si no le das libertad a tus guionistas, a tus... O sea, si no le das libertad a tus guionistas y a tus animadores, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Porque llegando al nuevo milenio, tuvimos dos nuevas décadas llenas de películas. Te gustaría que repasara Eras más actuales de Lo Peor a lo Mejor. Y claro, también de otros estudios como Dreamworks. Dímelo por favor en los comentarios. Sin más, espero que te haya agradado esta lista. Pero en serio, Disney, si no le da libertad a sus escritores, a sus directores y a sus ilustradores y animadores, no va a regresar a esa época. No lo va a hacer. Más que quieras no lo va a hacer. Y lo peor de todo, ¿sabes lo que es? Que las personas que tienen el talento no lo dejan expresarse, lo suprimen. Y después las personas que te quieren contar una mierda de película progre y todo eso, le dan tal libertad para que hagan todo lo que quieran que demuestre que hacen una mierda. O sea, hermano, así no lo vas a lograr. ¿Quieres regresar a tu época? Deja de meter las manos ahí y deja que los expertos, los animadores, los escritores y el director, deja que hagan lo que ellos quieran. Mira Pinocho, Pinocho es de Netflix, pero literalmente le dieron a Guillermo del Toro, le dieron total libertad de hacer lo que él quiera con Pinocho, que terminó siendo una maravilla sobre la importancia de la vida. La importancia de la muerte y la vida. Si no le vas a dar libertad al director, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada.